y yo quiero leerte unas palabras que se encuentran en el libro de romanos en el capítulo 12 y me voy a centrar en el versículo 16 donde dice unánimes entre vosotros no altivos sino asociándonos con los humildes luego dice no seáis sabio en vuestra propia opinión hay muchas veces en nuestras vidas en la que queremos ser más sabios que los demás y dios claramente nos dice no sea sabio en tu propia prudencia más bien se humilde asóciate con los humildes busca las personas humildes no te asocie con alguien ni busque a alguien porque aquella persona tiene recursos no esa no es la manera correcta de asociarnos si es la manera la en la que el mundo enseña pero no la manera en la que dios quiere que nosotros nos conduzcamos en la vida tenemos que ser personas de un sentir afable de un sentir que cuando nosotros veamos a alguien que está llorando por equí razón nosotros llorar con él si es necesario si vemos a alguien que está gozoso porque le sucedió algo bueno reír con él y gozar con él la palabra de dios dice que no pagues mal por mal sino que procure delante de todos los hombres si es posible en cuanto de ti dependa estar en paz con todos y eso es lo que yo quiero decirte en esta tarde tratas de llevar la paz con todos los hombres condúcete de una manera en el cual las personas que te vean digan que bien se conduce fulano de tal que bien habla no es una persona altanera es humilde que sean ellos que lo digan no que seas tú por eso te quiero dejar con esta reflexión sea humilde y no activo al activo dios lo mira de lejos más al humilde dice su palabra él lo mira de cerca que dios le bendiga que dios le guarde a todos y espero que le pongan oídos a esta reflexión que les acabo de decir muy buenas tardes y bendiciones gracias a mi hermano luis nery polanco que todos los sábados nos da nuestra reflexión de nuestro señor a todo nuestro televidente a los productores de programa y gracias gracias luis polanco este venía diciendo luis andújar de que el presidente luis rodolfo abinader corona designó por fin en el en el en el ministerio de medio ambiente al señor miguel se hará tanto en esa posición en esa posición es un conocedor del medio ambiente un economista una persona que creemos que puede hacer el trabajo ahí en el medio ambiente porque el que se fue lamentablemente por el asesinato de ese de ese asesino que le cegó la vida a jorge miras pero nada le deseamos suerte a miguel se hará en ese puesto también otro nombramiento del presidente pues el de manuel antonio lara hernández quedó destinado como presidente del consejo de unificación a la empresa eléctrica vamos a ver con este con este con este bombazo de la electricidad y el conseguir el aumento hasta donde vamos a llegar a ver este señor pone la cosa a donde debe estar también entrando aquí en la vega tenemos que nuestro alcalde el ingeniero Kelvin Cruz está trabajando y en este momento le dedicó un justo corredor el reconocimiento y honra la memoria del profesor Jacobo Conerio donde se rotuló una calle en su nombre adelante señor director para nosotros es muy significativo honrar la memoria de Jacobo Conerio que el profesor Jacobo Conerio como todos lo conocíamos vivirá eternamente en el alma y en el corazón de todos los maestros veganos y del pueblo vegano en sentido general gratitud eterna al ayuntamiento al alcalde a todo lo que hicieron posible este singular homenaje a Jacobo Conerio muchísimas gracias agradecido de ese gesto del alcalde Kevin Cruz de poder materializar este deseo que queríamos nosotros hoy quisiera darle un abrazo a Jacobo Conerio y expresarle que como alcalde de la Vega me siento orgulloso de su vida orgulloso de su trayectoria y orgulloso de su historia como ser humano y como maestro ahí estuvo el rótulo a ese maestro a ese profesor de profesores Jacobo Conerio que yo lo conocía tremenda persona en su justo momento todos sabemos que a la persona siempre se le hace ese reconocimiento después de muerto yo creo yo quiero que los míos me lo hagan vivo los reconocimientos que me vaya a hacer mi pueblo de la Vega aquí donde yo estoy que me lo hagan vivo también tenemos entrando en materia de una vez de deporte de Luis Andújar en la Vega sigue viendo en popa el torneo campesino que está organizando la asociación de baloncesto de aquí de la Vega que preside mi amigo y mi hermano Analdo Rodríguez director también regional de Mineret y se está jugando todos los días ya en la fase semifinal entró y eso va abierto en popa también comenzó en el día de antes de ayer el torneo U22 en República Dominicana en la División 1 donde los Astros de la Vega cayeron derrotados con San Carlos allí en la capital le deseamos suerte a nuestro Astros de la Vega al torneo que he dedicado al profesor de profesores el padrino de este programa Fernando Teruel también los Reales de la Vega en la Liga Nacional de Baloncesto ya cayeron la primera derrota allá por San Cristóbal con los Titanes y anoche cayeron con los indios de Macorí esta tiene que ganar los leones vamos a ver también tenemos que ya se está acercando el día todo lo vegano el 15 de julio a las 6.30 de la tarde de anillo de campeones a los ya en cualquier momento microondas nacionales microondas de los y voy a hablar no lloro que gano a quedrano Hiberto Hollywood está todo lo preparativo parece grandioso y voy ahora el día del baloncesto de Gato está empezando para ver a sus héroes para su protagonista para ver llevaron a ese campeonato para que en plena alegría los caminos conducen el 15 de julio a las 6.30 de la tarde al Gato la casa de los potos no sé si me escuchas no me escuchas no sé si me escuchas queremos recordarle a ustedes que estamos viendo el programa La Vega Digital Noticias y Deportes de manera simultánea desde La Vega desde Miami y recordarle a todos ustedes y la audiencia que nos sigue por todas las plataformas digitales que este programa llega a nombre del Ayuntamiento de La Vega como siempre de esto y todos los sábados también llega a nombre de Mexico Dyer Services en la 10541 Southwest 40 Calles también a nombre de Lefrag City Lefrag City el mejor lugar para usted quedarse cuando va a La Vega y después que está en Lefrag City quiere comer algo rico y natural tiene que ir a nada más y nada menos ay que rico Jochicananga y me imagino que ya ha ido por ahí ay que rico que está allá en La Vega y con los horarios de martes a viernes de 6 de la tarde a 12 del mediodía Metro Publicidad Servicio Marketing Televisión Cooperativa Señalización y todo tipo de material que usted necesite en Metro Publicidad también llegamos a nombre de Juancho Pineda Juancho Pineda igualmente con su pana Full Chito Pérez que siempre lo apoya en todas las actividades también llegamos a nombre de Omar Holguín Omar Holguín que siempre nos está apoyando en este programa igualmente José González El Pidgey también tenemos el apoyo de nuestros amigos y el padrino de siempre como le llamamos el Billy Bay Lisandro Rey Suriel Rey Suriel nos apoya en este programa también como siempre este y todos los sábados y cuando otros te dicen que no el Toro Motor te dice que sí también apoya este programa La Vega Digital Noticias y Deportes Cielo RD Cielo RD para su servicio de repatriación de los dominicanos en el exterior cuando nada más tienen que llamar a la Melo DT en la Dama de Hierro 786-487-9170 y si usted quiere comerse un buen sancocho un buen mondón un sancocho de 24 carnes y 12 viandas como decimos nosotros La Tierra del Ahorro 6 Blanc Supermarket en 8704 North West 32 Avenida en Miami, Florida que ahí lo espera Jimmy Fiera y Don Osiri Igualmente también para sus cortes de pelo también pueden ir a Mambo Barber Shop que es de la 1434 Noris 163 calles aquí en Miami todo tipo de cortes de pelo o chicanas no sé si me estás escuchando estamos recordándoles que estamos en una transmisión simultánea desde Miami Florida y desde La Vega llévatelo Coronel Canqui ¿Para dónde Luis Andújar? Para la cueva de la gacela Pejigue Diablo te faltó ahí mencionar a Elpido Infante el empresario que está aspirando a senador por el PRM y Julio Bultier el psicólogo de los deportistas Luis Andújar estamos de fiesta en La Vega hoy se va a entregar la UDB y la asociación de cronistas deportivos va a premiar a los mejores atletas asociaciones y federaciones de aquí de este municipio y provincia de La Vega donde todos los atletas que compitieron durante todo el año van a ser premiados ahí escuché que la asociación de fútbol es la asociación del año por los logros que tuvieron para el premundial para el mundial USU 22 y también la clasificación para la olvida el USU 22 del fútbol dominicano estamos de fiesta aquí el salón de la fama hoy es el escenario para ver todos sus atletas recogiendo su reconocimiento también a los dirigentes propulsores también van a estar recibiendo esos reconocimientos Luis Andújar que tenemos en la NBA los cambios los contratos por ahí se vio a Irving visitando el center de los de los ángeles Lekker viendo un juego de la NWD de mujeres y donde cuando entró eso se fue abajo nada más están esperando eso en cualquier momento cae esa bomba de Irving para los lentes dime Andújar si así mismo es Jorge Canán vuelvo y repetimos este es un programa hoy super especial simultáneo desde la de la Vega desde Miami y para el mundo por TVSpanic.com en este su programa la Vega Digital noticias y deporte que se transmite este todos los sábados desde la Ciudad del Sol Miami, Florida y recuerden que hoy tenemos muchas actividades después que en la segunda parte vamos a hablar de deporte juego de estrellas la liga de verano de baloncesto y el clásico de béisbol que anunció su sede y Miami va a ser la sede de la final Jorge Canán ¿qué te parece eso? Sí, pero antes de dar esos datos del clásico del béisbol de grandes ligas y de los contratos multimillonarios que están haciendo en la NBA también para decirle que nosotros conectamos con Vegavision Canal 18 por Aster de mi amigo Martín Castillo aquí en la Vega nos vemos en toda la región del Cibao por Vega TV por Vegavision Canal 18 por Aster de Martín Castillo mi amigo y mi hermano también por todas las redes de Luis y hoy por haber de este planeta llamado Tierra estamos conectados yo creo que estamos conectados hasta en el planeta Marte hay una señal que nos está diciendo que hay unos agentes medio que están viendo el noticia en el béisbol de grande liga y el clásico hay papá y si tenemos noticias que nos vamos a desarrollar después porque sabemos que tú estás bien ocupado en ese evento súper apoteósico por primera vez en la historia de cualquier torneo de baloncesto superior sub 20 U 20 U 16 que se van a entrenar anillos de campeones donde más nada más en el Lillian Harbert el Garden ¿cómo que tú le dices el nombre a la cancha? el Garden de Rosalía Harbert La Casa de los Potros Club La Matica viernes 15 a las 6.30 donde estaremos transmitiendo en vivo por microvisión la mejor caras de los veganos y tenemos al DJ Víctor Bernard en vivo el mejor DJ en este país y cuidado y cuidado Recuerda que vamos en vivo no sé si tiene otras noticias que desarrollar porque vamos a hacer el programa simultáneo como lo hemos estado diciendo tiene otra noticia que aportar porque en la última segunda parte vamos a hablar de deportes deportes y más deportes que tenemos un invitado especial vía telefónica el inmortal Eduardo Gómez que nos tiene una gran primicia y donde luego tenía que ser aquí en su programa La Vega Digital Noticias y Deportes llévatelo Coronel Canqui ¿Para dónde Luis Andújar? Para Cueva La Gacela Vejille Diablo Nada Luis Andújar clásico lo que vivimos en Miami nos vamos a dar ese banquete del 14 al 17 de marzo y después la final la trasladan de nuevo y los que tengamos acceso a eso lo vamos a ir a ver con tranquilidad espiritual un equipazo ya Moise Alon anunció que lo dejaron fuera del clásico no fue por él sino por razones de los que lo dirigen y yo creo que es una mala decisión porque Moise Alon sabe de ese negocio como gerente general campeón invicto del clásico en el 2013 y yo creo que esa decisión de dejarlo afuera a Moise Alon no se dio donde provino por el que la hizo puso un huevo y un huevo grande de avestruz Andújar estamos aquí en La Vega ahorita tengo una reunión para dar los detalles del evento que estamos organizando para el 15 de julio donde se vamos a entregar anillos de campeones a los postros de la matica el equipo de baloncesto que ganó el torneo 2021 y yo te voy a dejar a ti para que siga desglosando toda la información deportiva tanto del béisbol de grande liga como de la NBA del soccer del fútbol americano que todavía no ha comenzado pero cuando comience se va a dar banquete con la vega digital noticia y deporte y le digo que hasta el próximo sábado si Dios nos lo permite bye bye Luis Andújar y a todos los televidentes que nos están escuchando así mismo es ocho ganantes deseamos suerte recuerden que estamos haciendo una transmisión histórica igual el evento que se va a efectuar el próximo viernes allá en la cancha en el Lillian Harvard en el garden de Lillian Harvard entrega de anillos por primera vez en la historia no en 10 años no en 20 no en 30 sino en 60 años de baloncesto de la asobave si no me equivoco constitución de baloncesto de la vega y nada más y nada menos tenía que ser Jochi ganan el potro nosotros tenemos muchas noticias que dar de deporte ya Jochi habíamos adelantado algo vamos a tener en vía telefónica en cualquier momento a nuestro mentor Eduardo Gómez y queremos recordarle también que hoy hay una actividad muy importante del deportiva que se va a desarrollar en un la unión deportiva dominicana de la florida les invita por este medio por acá por la vega digital noticias y deporte a la ornamentación de la asociación dominicana de voleibol de la florida con la participación del señor Alexis García quien es presidente de la federación dominicana de voleibol que en estos momentos nuestro otro mentor nuestro colega y nuestro crítico más acérrimo que tenemos pero de manera constructiva estamos hablando obviamente de Bernardo Martínez al cual lo saludamos de manera efusiva por acá entonces vuelvo repito esa actividad se va a desarrollar esta tarde a partir de las 2 de la tarde en un restaurante muy popular acá que es Purita restaurante anuncio privado no pagado como decimos nosotros esto queda en el 78 17 Pines Boulevard en Pembrook Pines repetimos la unión deportiva deportiva de la florida va a juramentar a la asociación dominicana de voleibol aquí en la florida en Miami la capital del sol y nuestro hermano y colega Bernardo Martínez nos hizo una invitación formal vamos a hacer los arreglos de lugar de tratar de llegar hoy por allá como sea vamos a caer por allí a cubrir esa actividad también vamos a tener en cualquier momento Eduardo Gómez nuestro mentor quien nos prácticamente nos impulsó y casi nos descubrió porque ya yo estaba descubierto como digo yo en los deportes pero el foco nos dijo Andújar tú puedes hacer un programa de deporte y hemos estado en esto hemos pasado por mucho tiempo los tiempos siguen bajando ya estamos la post pandemia queda algo por ahí pero seguimos en esto en lo que a nosotros nos encanta nos gusta que es el deporte recuerden que estamos este todos los sábados por tvspanish.com y sus plataformas digitales de Rocko TV Apple TV nos vemos por la vega ya Jochi Canand dijo por los lugares que nos vemos y vamos a seguir porque hoy estamos en una transmisión simultánea Jochi Canand desde la vega que ya lo vimos la semana que viene posiblemente si Dios lo permite y todo sale bien vamos a estar nosotros también por allá estamos haciendo los arreglos del lugar y recuerden que este programa vuelvo y repito llega a nombre del ayuntamiento de la vega a nombre de Mexico Tire Services que está en la 10541 San Juan 40 calle y también del Efrax City si en otro control martes nos pone el anuncio del Efrax City que yo sabemos porque lo tenemos por ahí para que vean donde queda cuando te van a la vega y tienen lugar sin ningún lugar acogedor ahí lo tenemos Efrax City calle 6 edificio número 7 Las María Palmarito en la vega Efrax City teléfonos 809-887-7557 de allá y también tenemos el teléfono 809-323-9449 y el número de acá en Miami el 917 que vamos a ver lo tenemos en pantalla en cualquier momento 917-405-7136 pero cuando usted sale de ahí del Efrax City quiere comer algo natural higiénico y orgánico como decimos y limpio nada más que nada menos que ay que rico ay que rico con hamburguesas hamburguesas chimichurri todos esos productos que los dominicanos y del mundo que son natural y orgánico eso es ay que rico también llegamos a nombre de metro publicidad servicios de marketing televisión cooperativa señalización material por todo lo que usted necesite recuerden también que de este programa nos apoya Juancho Pineda Juan B. Pineda el Juancho allá en New York que siempre nos 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 apoyan en este todos los sábados igual como nos apoya su pana full Chito Pérez que siempre está en sintonía en este programa recuerden también que para sus mensajes de Whatsapp al programa en estos momentos ustedes pueden marcar ustedes marcan 786-828-2348 y nos mandan su mensaje de Whatsapp mensajes deportivos mensajes constructivos no política no cosas prohibidas y mensajes y figureos siempre recuerden decir su nombre y donde están pues repito 786-828-2348 esos son los mensajes también llegamos a nombre de Rey Suriel igual que José González el Pigi Lisandro el Padrino que le debemos una visita de la semana pasada Lisandro figureo doble de esta semana el Billy Biles también a nombre de Rey Suriel ya lo mencionamos y cuando otros te dicen que no el Toro Motor te dice que sí también apoya este programa igualmente que el Pidio Infante el psicólogo de los deportistas si no me equivoco creo que es así Cielo RD de nuestra amiga y Melo de Ten de Cielo RD para su servicio de repatriación de los dominicanos en el exterior en esos momentos difíciles que la vida nos presenta la pueden llamar al 786-487-9177 igual a nombre de Barber Shot Barber Shot Mambo Style Barber Shot así es en la 1434 Noris 163 calle con su teléfono 351-815-6316 ahí está nuestro amigo Rey Batista para todo tipo de cortes de pelo que me tocan un corte de pelo Rey voy para allá ahorita tengo que ponerme el cookie para las actividades que nos espera este fin de semana y que voy para ahí miren ahí miren allá atrás La Vega voy para allá porque también le fracir y comen ay que rico y también hablando de comer hoy no pude comerme muy temprano mi mondongo de los sábados los mejores mondongos donde usted lo consigue en la tierra del ahorro Safe Land Supermarket que está en la 8704 Norweig 32 Avenida en Miami Florida igual que un sancocho de 24 carnes allí lo espera Jimmy Fiera y Don Osiris bueno tenemos en este momento una llamadita que estamos esperando vamos a ver si la podemos sacar al aire estamos hablando obviamente de Eduardo Gómez que le vamos a hacer una llamada porque estamos en vivo en una edición especial hoy vamos a ver hacer la conexión aquí la tenemos vamos a ver Eduardo Gómez me escuchas buenas tardes buenas tardes si te escuchas ok vamos al aire en este momento no sé si me estás escuchando bien Control Master me va a indicar Eduardo vamos a hablar un poquito de deporte ya estamos en la segunda mitad de este programa la vega digital y tenemos que hablar tenemos que hablar del clásico de béisbol vamos a hablar de la Summer League y vamos vamos a comenzar por ahí vamos a explicar con duro detalle Eduardo Gómez me van a ayudar en eso que es la NBA Summer League para los que no saben o sea no es el torneo principal quienes participan y como se desarrollan esos muchachos adelante Eduardo sí normalmente hay una liga de desarrollo en el verano que comienza en California y en las Vegas donde fueron los votos recién planteados en el tras otros que no fueron planteados como en el tras sino que han sido contenta para eso poder desafiarse en la NBA también muchos colaboradores jóvenes como en el segundo año en el caso de el tercero está participando en esa liga y en la ocasión hay un especial de un récord de año que vi cuatro jugadores en el cuarto participando en esa liga de desarrollo que son millones de el equipo de el equipo para la universidad de el equipo también de Justin Minaya hijo de Omar Minaya el exgerente general del equipo de la liga está LJ Figueroa quien votó para el equipo de St. Jones tres temporadas y luego terminó en Oregon como el mismo Luis Duarte esos son los que también en John Butero un povencito de mucha promesa quien se decía que iba a ser elegido ganar a de un ley ya en las últimas selecciones de la primera ronda de la NBA pero lamentablemente no fue así encontraron los expertos de la NBA así mismo Eduardo eso vamos a recordar que como tú decías en esta liga de verano NBA y Summer League están los jugadores del segundo año los jugadores no drafteados y hablamos de jugadores no drafteados no significa que no van a hacer el equipo porque por ejemplo ahí está el mejor ejemplo de los Miami Heat que tenían no uno no dos no tres sino cuatro y yo diría que cinco jugadores que nunca fueron drafteados y dieron un resultado extraordinario con los Miami Heat obviamente entre ellos estaba Max Truss tenemos a Donis Haslen que nunca fue drafteados y fue todo un pilar de los Miami Heat pero vamos a hablar un poquito también Eduardo aprovechar que tenemos en la línea repetimos tenemos Eduardo Gómez inmortal del balonceto dominicano nuestro mentor hablando de balonceto lo que gusta aunque el descubridor de Tito Holford obviamente y de nosotros porque no Eduardo vamos a hablar de este muchacho de los Miami Heat Nicola Jovic no lo confundamos con Nicola Jockey del MVP en sus dos años sino Nicola Jovic un muchacho muy explicado de 19 años que anotó 25 puntos en su último partido ¿podrá jugar con los Miami Heat ese muchacho? Bueno no sé que tiene un buen talento para futuro que es eso hacerse jugar muy importante en la liga como tú dijiste hay muchos jugadores que nunca fueron a los el mejor de EFCO ¿verdad? Entonces es una oportunidad aquí el talento se descubre ¿verdad? Muchos que fueron con EFCO a un programa como fue el caso de Scarlett Pippin y el Robo y el Robo y mira el jugador que mira ser Scarlett Pippin uno de los mejores de todo tiempo de la NBA así mismo que por cierto su hijo Scarlett Pippin Junior está tratando de hacer equipo porque podemos decir así Eduardo ellos están tratando de hacer equipo no por falta de talento si no recuerden el el basquetbol no como es béisbol que con los jugadores que trastean arriba en este caso este año fue este muchacho de la universidad de Duke Paolo Panchero y un grandulón Chexter Holgren y Jabari Smith se quedó número tres pero Eduardo vuelvo y repetimos no que no tengan talento sino que el balonceto no es fácil Eduardo en otro orden de ideas no sé si tienes alguna información habíamos hablado tras batidores de que me tiene que dar una primicia a nosotros a los radio escuchas de este programa la vega digital noticias y deportes se podía saber qué tipo de primicia tiene para nosotros perfecto pero para cuándo sería esa inauguración para transmitir desde allá no tenemos fecha eso va a para el fin de semana de 13 y 14 de agosto y así así hace una gran experiencia ¿verdad? que hace todo un éxito y van a ver jugadores de toda la nación que le sigue que la diáspora también para venir de República Dominicana así que nos vamos a encontrar así con ciento y ciento de para salir cabral al dirigente de contigo así que si ustedes pueden se lo recomiendo no se pierda en esa oportunidad o sea el muchos pueden participar sino llamar a sus familiares para que el fin de semana del 13 14 en la ciudad de Nueva York lo están escuchando señores teleaudiencia la calle del inmenso Hugo Cabrera se le va a nombrar en New York vamos a estar dando más datos sobre eso volviendo un poquito Eduardo Gómez ahora te tengo que hacer una pregunta muy personal y tal vez muy patriótica atención radioescucha de este programa la vega digital noticias y deportes aquí nosotros tenemos un artículo que nos habían mediado habíamos visto en la tele que recuerda que estuvimos hablando también de las controversias que hubo por ejemplo o no controversias tal vez que Al Horford no ha podido representar en muchos juegos en el internacional por compromisos personales pero tengo entendido de que la persona con quien estoy hablando ahora mismo Eduardo Gómez hace unos años le hicieron una oferta muy jugosa por allá por los años no sé si 90 80 tal vez de jugar en Puerto Rico y la rechazó que pasó y explícanos eso que vimos un artículo en el periódico muy interesante sobre al respecto adelante Eduardo bueno como se hablaba hay muchas muchas veces se les ofrece oportunidades de representar otro país ya sea como el caso de Félix Sánchez que jugó del partido con el Estado de Estados Unidos pero él decidió de para el país de sus padres ¿verdad? y por eso lo hizo tan honrosamente en Nuevo Olimpico cuando se me ofrece la oportunidad de jugar en Puerto Rico yo pensé en mi país y ¿verdad? el país de mi origen y de mi padre por eso fue que decidí rechazar esa oferta del equipo de Río Vier en el Banco del Centro Superior es algo personal ¿verdad? en todo el mundo hace decisiones pero cuando se habla de de la entidad de uno de mi país de origen de mi familia de eso es una por encima de cualquier dinero que me pueda ganar ya lo escucharon señores y señores ¿por qué? porque la patria llama cuando la patria llama la sangre te corre por las venas igual a todos los nacionales de todos los países fíjate que se ha dado ese caso ahora en el clásico también porque recuerda que tenemos la doble tenemos mucho la doble nacionalidad el caso de Rodríguez que se jugó con Estados Unidos en el clásico de fútbol pero así son las cosas Eduardo tienes algo más que agregar al programa y gracias por tu participación bueno simplemente darte las gracias por la oferta de siempre estar contigo y quiero felicitarte porque te ha mantenido cerca del deporte que coge tu sangre y realiza un gran trabajo para toda la comunidad del sur de la Florida que tenga una persona como tú que ha mantenido que se llama enfrentida ya sea en tu website o en tu deporte es algo que es digno de conocer gracias al amor que tú siempre has hecho y esfuerzo que has hecho para mantenerte en el aire y también a través de las redes mantener esa oferta de deporte de información que une a una comunidad así que y más sinceras felicitaciones para ti y tu hermano ¿verdad? por todo que han hecho para el deporte en el sur de la Florida y también en nuestro país en la semana de la ciudad somos originarios Eduardo Gómez gracias por tu participación como siempre estamos aquí por ti claro que confiamos en nosotros pero nos faltaba ese pequeño empujón que todo ser humano a veces necesita en la vida a veces necesita ese pequeño empujoncito y la persona tuya fue quien me lo dio que pensaste que yo podía hacer esto yo como siempre he dicho tú fuiste quien me metiste en este lío y no me salgo más Eduardo gracias por tu participación vamos a seguir desarrollando el programa hoy señores y señores teníamos a Eduardo Gómez en la línea nuestro inmortal del deporte que siempre nos ha apoyado y nos ha dado el empujoncito como decimos nosotros y hoy tenemos muchas actividades que hacer voy a repetir la actividad de nuestro colega y otro mentor también porque no Bernardo Martínez que se va a desarrollar esta tarde en los salones de Purita Restaurante en el 7817 Pines Boulevard en Pembrook Pines que va a pasar allí que la Unión Deportiva Dominicana de la Florida va a juramentar a la Asociación Dominicana de Volleyball de la Florida y cuando hablamos de Volleyball señores yo estaba tratando de hacer una entrevista con el señor Paniagua que no no pude hacerla porque queremos hablar de la Reina del Caribe queremos hablar de los Juegos Patrios que vienen por ahí vamos a dar detalles sobre eso pero hoy vamos a tratar de ir allí porque va a tener la participación del señor Alexis García que es el presidente de la Federación Dominicana de Volleyball recuerden que esto es un programa simultáneo hoy especial este es un programa en la Vega Digital de Noticias y Deportes y desde la Vega en la primera parte tuvimos a nuestro coproductor y director Jorge Canán que está organizando un evento súper apoteósico ya en su ciudad natal de la Vega donde va a ser una premiación nunca antes vista en el baloncesto de la Asobave como decimos nosotros Asobave con B corta porque es la asociación de baloncesto de la Vega sí señores recuerden que estamos este y todos los sábados tenemos un montón de deporte y por cierto vamos a ver posiblemente la semana pasada que viene yo voy a tratar de montarme en un avión si Dios lo permite y él lo va a querer porque como dicen otros patroneritos siempre nos bendice este programa igual y vuelvo y repito para sus mensajes de texto y su figureo porque no tenemos mucho figureo hoy tal vez no tengamos mucho tiempo para el figureo porque estamos en deporte lo que a nosotros nos gusta porque tenemos que hablar del clásico tenemos que hablar del juego de estrella por cierto que se dieron los sabidores vamos a entrar en detalle en cualquier momento en eso y algo nunca he visto que es que han elegido de manera oficial o de manera no oficial ¿cómo podríamos decirlo? de manera ¿cómo sería la palabra corriente para eso? pues homenaje póstumo podría ser la palabra tal vez no póstumo pero homenaje porque en el juego de estrellas van a ir dos futuros miembros del salón de la fama de Cooperstown que ya ellos están tocando la puerta obviamente estamos hablando de Albert Buchholz y de Miguelito Cabrera hay Miguelito Cabrera que se inició aquí con los Marlins como decimos nosotros pero vamos a hablar de eso ya fueron ya fueron anunciados los abridores del juego de estrellas todavía van a faltar los pitchers los sustitutos y vamos a ver los minutos que tenemos aquí nos quedan unos 10 minutos señor director creo que correctamente es así vamos a ir desarrollando los abridores porque también recuerden que mira lo vamos a hacer por posiciones y por liga los cacheres elegidos para abrirle el juego de estrellas en su edición número 62 creo que es vamos a buscarlo por ahí Wilson Contreras el venezolano tremendo receptor de defensa tremendo bateador fue elegido para su tercera vez a un juego de estrellas va a ser el cacho el abridor obviamente esto siempre varía porque recuerden la pausa del juego de estrellas los jugadores descansan y también tienen vida privada como decimos nosotros en sus familiares que atender por la liga americana el cacho el abridor será Alejandro Kern de los Blue Jays de Toronto en primera base Paul Goldsmith Gold como le dicen que está casi ganándose el MVP o luchando con Pete Alonso el de los medios de Nueva York Paul Goldsmith que es un tremendo bateador un guante de oro también va a su tercera selección de un juego de estrellas y quien lo va a hacer la completa parte de la liga americana nada más y nada menos que Vladdy Jr si señores Vladdy Jr fue elegido para abrir el juego de estrellas como primera base recuerden que el año pasado corrió para ser el MVP tal vez este año no lo logre pero si él va a ser un perenne miembro del juego de estrellas como lo fue Pujol como lo ha sido Miguel Cabrera como lo es Mike Trout como son varios jugadores aquí que están elegidos para el juego de estrellas seguimos seguimos con las posiciones de los abridores del juego de estrellas que se va a celebrar en el estadio de los Doyle si no me equivoco algo así es segunda base sorpresa 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 nuestro Jack Sisson el bajamense se puede decir así bajamense de Bahamas pero creo que él no va a poder jugar porque está medio lesionado de la espalda recuerden que este es uno de los jugadores más sensacionales que tiene la grande liga no porque sea del patio no porque sea de los males porque es una realidad igual que entonces él va a ser el abridor de la liga nacional o por lo menos ganó la selección y su contraparte nada más y nada menos que el pequeño gigante que todavía sigue batiendo más que todos estamos hablando obviamente de José Ardube que quien sabe si algún día va a tocarle las puertas como lo está haciendo su compatriota Miguel Cabrera que vuelve y repetimos de manera oficial y tal vez sin ser elegido por votos por no decirlo lo que nosotros consideramos que es un un momento muy significativo para el fútbol Albert Bujol y Miguel Cabrera son miembros del juego de Estrellas serán compatriotas emergentes recuerden que ya ellos están en el umbral de la inmortalidad beisbolística obviamente Copristone New York el Salón de la Fama Hall of Famer Miguel Cabrera y Albert Bujol le están tocando las puertas y desde adentro son los inmortales que le dicen espérate cinco añitos más o seis años más porque después recuerden que para el Salón de la Fama se elige después de cinco años y ahí están Bujol y Miguel Cabrera que repetimos o también ratificamos Miguel Cabrera Albert Bujol y Hank Caron son los únicos tres peloteros en toda la historia de la grande liga con más de 500 horrones más de 3.000 hits y más de 600 dobles en su carrera un numerito que te da la elección para el Salón de la Fama automáticamente seguimos con la tercera base ¿quién es la tercera base? atención Ochi Canan atención Dama de Hierro atención Manny Machado claro Manny Machado es la selección para abrir el Juego de Estrella que está teniendo una temporada no diría súper extraordinaria porque siempre la ha tenido pero recuerden que con la falta que le hace Fernando Tatis Jr la otra súper estrella que tiene San Diego y como son las cosas de la vida porque recuerden señores y ahora te escuchas de este programa La Vega Digital Noticias y Deportes que el béisbol es diferente a muchos deportes porque por ejemplo tú puedes tener súper estrella que dan palo como se dice en el gol político un buen dominicano y no ganan fue el caso del año pasado tenían a Machado a Tatis quemando la liga y ni siquiera hicieron los play-offs pero este año Manny Machado se ha encargado se ha tirado el equipo encima como él siempre lo ha hecho y por eso va a abrir su tercera selección en la liga nacional como tercera base superando nada más y nada menos a otro casi ministro con ministro de la defensa estamos hablando del cubano americano Nolan Arenado que no tiene que nada ninguno de los dos envidiarse pero pues repito alguien tenía que ahora vamos a ver quién va a abrir por la liga americana el papá de Gary Cole ¿por qué decimos el papá de Gary Cole? porque estamos hablando de Rafael Carita Devers o como dice Jorge Canan el asesino silencioso que está dando palos a vida y para ver y lamentablemente superior al otro segundo pequeño jugante que más batea en la grande liga el dominicano también de los guardianes de Cleveland José Ramírez así no se va alemanito como decimos en dominicano no importa de pronto lo van a hacer seleccionar vamos a seguir aquí rápidamente dándole los deportes sobre todo la liga nacional va a abrir three turners de los doyos de los ángeles un bateau que ya merecía estar ahí en ese equipo de la liga de abridor de los juegos de estrellas y va a su primera elección y por la liga americana otra primera elección pero uno de los peloteros más sensacionales que tiene la grande liga estamos hablando obviamente de Tim Anderson de los Chicago White Sox el bateor designado el Bryce Harper otra superheteria del béisbol que se dice tanto con Mike Trout con Bryce Harper tal vez me faltan de los otros peloteros son de los peloteros más completos de la grande liga obviamente tenemos la otra sensación del béisbol el que lo puede hacer todo y bien pichar batear roba base reír hacer noticias obviamente del MVP Chohei Ohtani un jugador que ha sido toda una sensación porque como te poncha 10 te tira 100 millas igual te da un jorrón de 200 millas por hora por cualquier lugar del estadio vamos a seguir aquí con los abridores del juego de estrellas en el outfield Ronald Acuña Jr es el otro pelotero que está considerado de los más completos de esta temporada el venezolano va a su tercera selección recuerden que el año pasado no pudo ir a la serie mundial por su equipo ganó la serie mundial los bravos de Atlanta entonces tenemos a John Pearson su primera selección que va a jugar con los medios de Nueva York que estaba jugando con los gigantes ahora Mookie Bex sería el otro outfield y ahí completamos la liga americana el juez sigue sentando sentencia su cual de elección el perenne All Star Mike Trout que siempre va a los Juegos de Estrella y Giancarlo Estanton ¡ay, Marlin! otro ex-Marlin señores estamos llegando al final del programa ya en cualquier momento vamos a recordarles que esta edición especial simultánea desde hoy desde la Vega de nuestro compañero Jorge Canán que está haciendo un evento apoteósico desde la Vega que recuerden recordemos que llegamos a nombre del ayuntamiento siempre llegamos a nombre del ayuntamiento de la Vega también a nombre de Metco Tire Services en la 10541 Southwest 40 Calles a nombre de Lefrag City allá en la Vega a nombre de ¡ay, qué rico! para sus comidas orgánicas y mejores comidas que usted pueda conseguir allá en la Vega Meto Publicidad Servicios de Marketing Televisión y Cooperativa Juancho Pineda Juancho Pineda en New York con su pana Fulchito Pérez también a nombre de Omar Holguín que siempre nos apoya José González El Pigi Lisandro Hernández El Billy Bay como le decimos Rey Suriel El Toro Motor que otros te dicen que no y ellos te dicen que sí El Pidio Infante Cielo RD Julio Burdel también llegamos a nombre de La Tierra del Ahorro Safe Land Supermarket obviamente estamos hablando la tenemos por aquí por aquí por aquí aquí está La Tierra del Ahorro Safe Land Supermarket en la 8704 North West 32 Avenida en Miami, Florida los mejores Mondongo, Sancochi y todos los servicios de supermercados así que señores la semana que viene vamos a tratar de transmitir los dos Oye Canan y quien les sabe Luis Andújar simultáneamente desde la ciudad de La Vega así que nos despedimos este sábado y hasta la próxima semana bye bye adiós y y y y y y